Siendo las 8 y 25 minutos, estamos haciendo una grabación aquí donde Don Juan Rojas, el invernadero que hizo con sus propias manos, precioso les diré, ahí lo van a ver ustedes. Ahí está su esposa y la novedad, porque yo nunca lo había visto acá en Calama, ahí está Don Juan, las lechugas que tiene, que increíble el sacrificio que ha hecho Don Juan, solito ha hecho, es tremendo, y es un ejemplo para las personas que tienen que hacer un invernadero de 6 por 10, que me gusta, que reclaman. Imagínense, ¿este de cuántos metros es Don Juan? 20 por 7, tremendo, aquí está haciendo una cama, esta cama debe tener como unos 12 metros, 8 por 2, y tenemos el sistema que hizo él para las lechugas, y eso es el frío que hace y ahí están las lechugas. ¿Qué tipo de lechuga es esta? ¿Les sabe el nombre Don Juan? Estas, ya lo sé. ¿Y estas son, son nuevitas, hace poquito tiempo que se instaló? No, estas ya están, cumplieron ya su etapa ya. Su etapa ya, pero ¿empezó este año ustedes no van a trabajar? Exactamente, estas tienen un mes, 25 días. Estas son las pruebas, ¿está probando usted recién? Sí, probando recién. Hace como, bueno, un mes. Qué increíble, esto nos da como bastante ganas de echarle para adelante. Porque si la prueba le está saliendo así, me imagino cómo irá a ser después. Claro, porque me faltan algunos nutrientes. Ya. Todavía me faltan nutrientes porque son 14 nutrientes. Ya. Que se le echan, y del total yo le he echado 8. Ya. Hay algunos que son menores que se echan 5 o 6 gramos, pero son suficientes para que la planta tenga un desarrollo perfecto. ¿Y la señora de allá de Antofagasta, la señora Lolita, no le venden nutrientes? Este, la señora, es que no le he pedido yo a ella. Ah, ya. Es que está recién metiéndose en el cuento de lleno. Pero, que debe, ah, no le ha dado. Me decía usted recién que fue a un curso ahora y le dijeron que tenía que hacer con fierro. ¿Cuál es el motivo? Que entra un virus que se llama Pitium. Pitium. Y ese virus hace que la lechuga se le ponga de un color café la raíz. Ya. Y la poca absorción de los nutrientes influye mucho. Y se pone colchosa la raíz. Y la raíz tiene que estar clarita y blanquita. O sea que todo esto que hizo acá esta cama va a tener que cambiarla. A la larga. A la larga, ya. Sí, porque... Cuando usted empieza a notar que tiene un problema con un virus lo va a tener que cambiar. Lo va a tener que cambiar. Ya. Cuéntame, no me había visto aquí en Calama una cosa tan grande. Y es la forma perfecta. Sí. Y este es policarbonato me dijo que era esta plancha. Sí, es policarbonato. Especial. Y este tipo así que lo hizo es para el viento. Eh, sí. Y tiene que, y por la altura. Un internadero tiene que tener una altura... ¿Este tiene como 6 metros tiene este de arriba? No, 4 metros 40. 4 metros, pero es tan alto que se ve. Claro. Ah, entonces suficiente con esa altura, 4 metros 40. Es lo ideal. Es lo ideal. Ah, ya, impecable. Es lo ideal que tiene que tener... ¿Y esto lo abrieron recién nomás esta ventanita? ¿O la deja toda la noche abierta? No, esta tiene que abrirse la avenida que... Es que tengo que irme a un curso. Ok. Por lo tanto tengo que dejar abierto, si no llego y está todo cosido. Sí, porque son las 8 y tanto en la mañana, no hacen frío. Claro. Me gustó el sistema este que me estaba explicando usted recién, don Juan, cómo es. Me decía que tenía que por rebalse arriba. Es por rebalse, sí. Tiene una altura de 7 centímetros y rebalse para que sea... Tiene que tener nivel para que sea para todos iguales. Es individual, uno por uno. Y tiene que ser individual. Ya. Para que no haya contagios de un... ¿Y tiene un motorcito por qué suena el agua? Eh... Porque tiene un motor que corre... Eh... 100 kilómetros del día. Ya. ¿Y el motor lo tiene por el otro lado? Acá está la caseta que tiene... Ah, por fuera. Ah, y tiene una caseta por fuera. Claro. Ah, ya, ya. Ah, en la caseta que está allá afuera. Claro. Esa tiene una caseta y tiene un estanque donde se retorne el agua. Ya. Ah, buenísimo. Buenísimo. Impecable. Bueno, eh... Para que sepan los vecinos, estamos acá en... Por la calle... Por la avenida Tocopilla. Casi a llegar a Yarus. Y... Entrando la mano izquierda. Muy bueno. Bueno, me gustó. No lo había visto acá en Calama. Primera vez. Bueno vecino, este... Este video... Vamos a decir vecino a Don Juan. Va a salir en todas las comunidades de abajo. Lo voy a subir a... A todos lados. Así que por lo tanto lo van a ver por todos lados. Así que un saludo, mándale a toda la gente y dele ánimo. Bueno, un saludo y... Queremos que Calama sea una ciudad que sea... Eh... Que produzca sus propios alimentos. Dado que... Nosotros tenemos una entrada y una salida de Calama. Por lo tanto, cualquier catástrofe podría ser... Eh... Muy dañina para la ciudad. Por lo tanto, se necesita que Calama se... Autoalimente sola. Empregar. Ese es el motivo de... De los cursos del gobierno y de todos los que están involucrados en este sistema. Que... Los emprendedores generen su propio alimento. Claro. Y que mejor que... Que todo el sector poniente de acá fuera la... Eh... La... La nueva chimba de allá de... De Calama. Así como la chimba de Antofagasta. De Antofagasta. Sería ideal. Eh... Calama. Eh... Para decirme. Esto no es fácil. Esto requiere... Una constancia de dedicación. Eh... Casi un cien por ciento. Eh... Se ve simple. Pero no es nada de simple. Nada de simple. No es nada de simple. Tiene... Tiene muchos... 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 Muchos detalles. Eh... Para llegar a esto... Mucha... Eh... Se requiere de muchos cursos. Yo tengo cuatro cursos. Ya. Pero nada imposible. Eh... No es imposible. Dice. No es imposible. Pero es la parte más difícil. Claro. De Chile. Para hacer... Eh... Hidroponía. En Calama. En Calama. Claro. El primer... El primer escollo que tenemos. Un agua. El agua. Claro. El agua es... Tiene altísima... Electroconductividad. Y... El pH... Es... Alto también. Por lo tanto... Agua dura acá. Es agua dura. Por lo tanto... Ahí tenemos los primeros obstáculos. Entonces... Este... Para que funcione... Tiene agua purificada. Claro. Me decían sus señores que estaban comprando el agua. Agua purificada. Agua purificada. Un señor, claro. Que se ganó un proyecto de... De INDAP. Y... Costó esas... Aún más. Cuarenta millones. Y de ahí... Él... Fue el primero. Porque a todos... A todos los que empezaron antes que yo... Claro. Se le... Echaban a perder sus plantaciones. Entonces no... No encontraban... Problema del agua. No encontraban el problema. Le echaban agua... Normal del... ¿Cómo se llama? Del... Agua potable. Claro. Pero... Así... Igual... La producción no era la... La deseada. Entonces se... Recurrieron... A... A la planta de... De osmosis inversa. Y este señor... Descubrió que... Podía sacar lechugas de... 250 gramos... 300... 400 gramos. Ya. Porque normalmente una lechuga tiene que usar para el mercado... 200 gramos. Ya. Claro. Y... Entonces usted en... Eh... Empezó a comprarle... Eh... El agua esta que la pasa por... Osmosis inversa que se llama. Así es. Y eso es lo que le ha estado dando resultados. Ese... Por eso fue a la primera que le dio este resultado. Claro. Muy buen... Muy buen dato. Porque nosotros... No sabíamos... Eh... ¿Usted cree que también los pueden vender agua a las demás personas? Me imagino... La persona que lo provee a usted. Sí. Sí. Ya. Tenemos un punto a favor entonces. El genera... 8000 litros diarios. Ah ya. Estamos al otro lado entonces. Entonces... Bueno. Ahí tenemos a Don Juan. Muy pronto y le vamos a venir a hacer otro reportaje cuando... Cuando... A día que vaya avanzando el tiempo. Sí. Eh... Esto el consumo de agua es mínimo. Sí. Es mínimo el consumo de agua. O sea como se yo... Yo parto... Con... Eh... El sistema... Este sistema de tubos se llama NFT. Este... Este otro sistema... Se llama raíz flotante. Sí. Para raíz flotante de la... Claro. De la cama. Claro. Que esto lleva en la... 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 La Isla Pol. La... La... La Isla Pol. Y esta va... Con odio... Con odio... Con odio... En... Claro. Sistema flotante que vimos ahora cuando fuimos a la chimba nosotros el sábado pasado. Claro. Bueno. Pero... Uno de los muy buenos sistemas es... Es... Bueno. El NFT que en otros países da muy buen resultado. Yo... Yo nunca lo había visto, ¿ah? Primera vez que veo esto. Y en la prueba que está... Que está haciendo usted... Eh... Se ve que esta cosa... Va... Va a obtener buenos resultados. Se ve. Se ve a plena vista. Sí. Eh... Harto sacrificio hecho don Juan. No me queda nada más que felicitarlo. Y... No. Hay que echarle. Hay que echarle adelante. Usted solito tengo entendido que armó todo este cuento. Sí. Me imagino lo que le habrá costado y... Inmenso. Levantar eso. Levantar los fierros ahí para soltarlo. ¿Claro? ¿Claro? Claro. Me imagino. Ya. Pues entonces eso sería. Muchas gracias don Juan. Hacia ahí dejamos el reportaje. Y lo vamos a estar subiendo ahí. Seguramente lo van a empezar a visitar. Listo. Vale. Vale. Vale.